Cambiando de tema, resulta que Patti Chapoy, ya ven que ayer hablábamos cómo nos humilló a Chico Che, ¿no? Ay, que si los overoles, pero que si la lonja, pero que si no sé qué. Pero, ¿qué creen? Que hoy es al revés. Hoy vamos a recordar cuando Patti Chapoy fue humillada. Así como lo escuchan, Patti Chapoy fue humillada y lo peor, por su compadre Raúl Velasco. A ver, Patti Chapoy trabajó muchos años con Raúl Velasco. Un día le ofrecieron el programa del mundo del espectáculo y ella entonces se va del equipo Velasco y trabaja entonces con otro equipo para hacer justamente este programa que duró varios años en Televisa, a mediados de los ochentas hasta principios de los noventas. Pues cuenta propia voz de Patti Chapoy. Esto no es un chisme, es una historia verídica que se presenta Juan Gabriel en Colombia con exitazo. Ya ves que Juanga fue muy exitoso en toda América, ¿no? Y entonces llena un estadio impresionante. Entonces van y hacen cobertura los del mundo del espectáculo. Lo graban. Grabaron parte del show y entonces a Patti Chapoy se le ocurrió, ¿por qué no? Hago un especial en el mundo del espectáculo con estas canciones de Juanga de allá, viendo el exitazo que fue, cachito de entrevista y ya sabes, ¿no? Así como varias cosas. Y Patti estaba emocionadísima. Arman el programa. Ella aprovecha para ese día se fue a hacer cuenta de viaje. O sea, dijo, ah, pues ya me voy y dejo un programa grabado y todo precioso, todo hermoso. Pues llega el día del programa y ¿cuál va siendo la sorpresa de Patti Chapoy? Que enciende la tele desde su viaje y dice, voy a ver mi programa que seguro está padrísimo. Enciende y que aparece el conductor que la suplía haciendo otro programa. O sea, en absoluto aparecía Juanga. ¿Dónde está Juanga? No está Juanga. ¿Dónde está Juanga? No está Juanga. Y entonces ella dijo, acuérdense que esos otros son los ochentas, ¿no? No había internet, la comunicación no era tan rápida. Ella empieza a buscar la razón del por qué está ese programa al aire y no el suyo. Y entonces le habla a la representante en ese momento de Juan Gabriel y le dice, pues, ¿qué crees, Patti? Pues que resulta que cuando Raúl Velasco se enteró, mandó decir que en Televisa solo salían musicales en Siempre en Domingo y que tu programa no iba al aire. Y entonces cancelaron la transmisión y trajeron a un conductor para suplir porque Patti estaba de viaje y a Dios tirado a la basura el material traído desde Colombia de Juan Gabriel. Porque Raúl Velasco dijo, aquí solo mis chicharrones truenan. ¿Y solo trogaron? Fíjate, entonces Raúl Velasco era la estrella en ese momento, lo cual como es ahora Patti Chapoy en Azteca, ¿no? Que tiene el poder. Entonces ahí entendemos que luego se las cobró. ¿Con Raúl Velasco? No, se las cobró con Medio Mundo. Ah, ok. Pues así son las formas de Patti en TV Azteca, ¿no? O sea, vamos a decirlo, si Patti Chapoy pudiera sacar a Flor Rubio mañana. O sea, mañana Flor Rubio ya no tiene llamado, ¿no? Porque la considera tonta, según dice. Según dijo. Según dijo Patti Chapoy. Entonces, fíjate, fíjate, muy, muy, muy amiguis, muy compadres, muy que nos queremos, muy espiritual mi Raúl Velasco, pero bien que también. Es que Raúl Velasco era el rey de Televisa, ¿no? Cada uno era su género. Por ejemplo, en las noticias estaba Sabludovsky, en el entretenimiento, en los musicales, ahora sabemos, Raúl Velasco. Chabelo, pues también era un monstruo. Sí, todos tenían como un liderazgo. Entonces no se metían como que se respetaban y entonces Patti quiso ahí como que. Porque no había programa, es cierto, no había programas musicales más que siempre en domingo. O los que llegaba a ser el propio Raúl Velasco. Ganaron a los grandes. El festival Acapulco, el juguemos a cantar. Todos eran de Raúl Velasco. Exacto. Todos eran de él. Entonces, ¿qué tal con la anécdota de la humillación de Patti a Patti Chapoy? Está buena, ¿no? ¿Sí o no? A producir. Claro, es algo que yo no me imaginaba, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí se trabaja producir. Aquí se trabaja y se traen anécdotas padrísimas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a saludar, porque a ver quién es. Y así nació Patti Chapoy, dice Lupe Reyes. No, como. Pues ya había nacido. No, pues yo supongo que se refiere a que nació el personaje Bravo. O sea, Patti Chapoy la de la hora, ¿no? Rosario Cureño dice Raúl Velasco era un viejo ma. Ya todos sabes que Raúl Velasco era un huilero mismísimo con Joan Sebastián, lo dijo. Con el zorro y con. ¿Se acuerdan del zorro? Yo me acuerdo porque está en YouTube, ¿no? Ajá. Que lo corrió el programa, le dijo que cantaba feo y entonces le dio una oportunidad el próximo domingo. Sí. Y le volvió a decir que cantaba feo. Y cuando cacheteó Enrique al manager de Enrique Iglesias. Eso no me la sé. Que porque llegó tarde, Kiquito. ¿A poco? Y que le soltó un bufetón a él bien feo. Ah, caray. Juan Diego Ospina nos dice, al éxito me gusta mucho los encabezados debidamente marcados que están dando en las notas. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si se han dado cuenta, hay un cambio visual en el canal, ¿no? Sí. Lo estamos vistiendo muy bonito. En las miniaturas y en los cintillos que se le llama, estamos haciendo cambios pues para mejorar, para que ustedes nos vean mejor. Para que, para que, como, ¿quién lo reconoció? ¿Eh? ¿Quién no nos dijo? Ah, el George. George. El George. Eso. Sí, ¿cómo no? Eh, solo el zorro, dice Miguel Ángel. No, hombre, ¿cuál solo el zorro? Hubo un montón. Ah. A Ana Gabriel. Al Coque Muñiz. Ajá. Lo, también lo regañó por hacer playback. Eso estuvo bien. Ana Gabriel por las garras. Ana Gabriel por, porque. Por la ropa. Siempre llevaba la misma ropa y le dijo, y Ana Gabriel, pues que no tienen más. No, señor, no tengo. Son las únicas garritas que tengo. Cámbiate de trapos. Sí. Y pues le dijo, pues no. A Joan por feo. No lo dejaba entrar. A Cepillín, ¿por qué? No sé, pero lo metó. También tú. A la Trevi por corriente. A la Trevi no la querían, ni, ni Televisa, ni nadie, pero el público fue el que empezó a llamar y a llamar, según la película, ¿no? Sí, como que, pues, el éxito radial que tuvo fue tan grande que no había manera de que a esa, a esa loca no la metieras, ¿no? Con Talía, por supuesto. También. No, hay una larga lista de gente que, que no le fue nada bien con Raúl Velasco, ¿eh? Ana Gabriel le decía Trenzuda, dice Víctor Acevedo. Qué discriminatorio el señor, ¿no? Sí, 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 muy clasista, ¿no? Como era güerito y todo. Sí, era güerito, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. ¡Gracias!